Está escrito en inglés, está escrito... No, es muy bueno, es muy bueno, tiene que escuchar el nuevo tema del Mundial. Hace una semana aproximadamente salió el nuevo tema de Jason Derulo, Colors, que es el tema oficial, el himno oficial del Mundial de Rusia 2018. A mí en lo particular me gustó, me parece muy actual. Del 1 al 10 le pondría un 8.50 aproximadamente. Pero pienso, ¿qué dirá la gente de esto? Vamos a ver qué opina la gente del nuevo tema del Mundial. Vamos. Empieza bien, ¿eh? La guitarra está buena. Está escrita en inglés, está escrita. La de esta también está buena. Está muy buena. Por ahora está buena, ¿no? ¿Cómo se llama el cantante? Jason Derulo. Tiene buen ritmo, Diego. La percusión también es bastante buena. ¿El apellido? Derulo. Derulo, Derulo. ¿No parece un tema del Mundial? Colombiano, ¿eh? ¿Qué opinaste de este tema del Mundial? Me parece que está bárbaro, ¿viste? Que una canción apunte al gusto popular, ¿no? El tema está bueno en sí. Pero lo que sí pienso, que por más que esté demasiado bueno, al paso del tiempo yo veo que posiblemente se va a olvidar la gente. La verdad que no me gustó, no es pegadizo, no tiene onda, es frío como Rusia. Escuchando los temas de las otras ediciones no parece, parece más un tema comercial, ¿viste? Onda de vigueta. Sí, es como que se te pega, digamos, está bueno. La música me gusta, pero en la letra no, no porque yo, en ese idioma no. Está muy bien armónicamente, tanto melógicamente y la percusión también es buena. Está muy bueno el tema en sí, la verdad que tiene un buen ritmo, buena progresión. Te guste o no, es la música que se consume hoy en todo el mundo, ¿no? Entonces desde ese lado creo que es totalmente preciso, certera la canción, un éxito. A esto le gusta a mucha gente que es de la juventud, en el caso mío me gusta, pero no tanto, ¿no? La verdad que está muy bueno, tiene mucha onda y mucho poder. ¿Va a ser un tema que va a durar en el tiempo o es acá y ya no se escucha nunca más? Y una canción del Mundial tiene que ser fuerte, potente, tiene que tener un estribillo pegadizo para que todos nos acordemos, porque el tema tiene que trascender, no solo tiene que escucharse en el mes que dura el Mundial, sino que tiene que perdurar en el tiempo. Ahí tiene razón usted, yo pienso que no va a durar mucho. Yo creo que el tema puede perdurar y realmente... Dudo que quede tan bien como otros, pero va a ser un tema más. Yo creo que sí tiene... Tiene la energía. Tiene esa energía, sí. ¿Cuál fue el mejor tema para vos de la historia de los Mundiales? No, bueno, sí, sin lugar a dudas el de Italia 90. ¿Te gustó el tema del 90 o no? El tema del 90, la verdad que no tuve tiempo de escucharlo. No, no, estoy bloqueado la verdad ahora, pero sí, ¿qué temita puede ser? De Brasil, loco. Cuando llegué a tu casa, así, ¿cómo no lo dije? Como no lo dije, posta. Me gustaba el de Italia, lo brazuca me gustó más, porque había más identidad, digamos, ¿no? El de Shakira. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a esta canción de este año? Sí, pondría 5. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Del 1 al 10 le doy 9.5. ¿El mejor tema de la historia de los Mundiales? Yo lo pondría al mismo nivel que la canción de Coca-Cola del Mundial de 2010. Pongo un 8 o un 9 porque está bueno, pero es como que no pega para un Mundial. Un 10 no alcanza, yo diría un 100. Un 100, le encantó el tema. ¿Qué es lo que tiene que tener un tema del Mundial así para ser recordado como tal? Primero que nada, tiene que tener una melodía memorable. Es una canción que te prenda fuego, ¿viste? Escucha el coche, es como Arenga, dice vamos la monada, ¿viste? Y bueno, es eso, es una canción que tiene que tener eso. La gente busca fiesta, busca color, busca brillo, busca que la rompa el tema. Creo que me quedo con... Así que nada, a mí me gustó, a la gente parece que le gustó. Y a vos, ¿te gustó o no te gustó? Decí en los comentarios, decí en los comentarios, contanos qué te pareció a vos. Bueno, ese fue el video de hoy, gracias a Facu por la filmación, por la edición. Y nada, gracias a ustedes por prenderse. Ese fue el día de hoy y nos vemos, hasta la próxima.